Cambiamos de tema, el Senado comenzó a debatir el proyecto de la nueva Secretaría de Inteligencia. Efectivamente, el debate comenzó sin la oposición en el Senado y allí trabajando en vivo Fernando Alonso con los primeros detalles. Fernando, bienvenido. Bueno Pablo, simplemente lo que adelantábamos antes, el gobierno presentó el proyecto de ley en el Senado de la Nación. Aquí estuvo el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini, estuvo el flamante titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli. Estuvieron funcionarios, todo el oficialismo, la ausencia y las sillas vacías de la oposición. Que paralelamente, mientras explicaba y mientras se explicaban los pormenores de este proyecto de la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, la oposición brindaba una conferencia de prensa paralela diciendo, entre otras cosas, que no se presentaba porque el oficialismo tenía mayoría y podía perder la votación. Tanto en la comisión como en el recinto. Lo que generó realmente debates internos, profundos. Sabemos que hay hombres de la oposición que estaban en esa misma conferencia de prensa, que realmente estaban muy, muy molestos porque un grupo impuso la teoría de ni siquiera sentarse a debatir, ni escuchar, ni preguntar a los funcionarios del Poder Ejecutivo que venían a presentar un proyecto, en este caso la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Nosotros estuvimos en la conferencia de prensa de la oposición y estos eran los testimonios. Para nosotros la muerte del fiscal Nisman no se resume en un cambio en la ley de inteligencia, sin perjuicio de que hay cosas que hacer. Nosotros mismos en nuestra agenda estamos planteando algunos cambios. La muerte de Nisman nos interpela a una agenda mucho más profunda que tiene que ver con la independencia, el Poder Judicial, con que tenga que tener autarquía, autonomía financiera a la Corte y la administración de los fondos de la justicia, la independencia del Ministerio Público Fiscal, la creación de una comisión bicameral con mayoría opositora para investigar estas situaciones, la creación de la policía judicial, es decir, hay otra agenda que tiene que ver también con cambios en el sistema de inteligencia, así que, y no es un tema de mayorías y minorías. Las fuerzas de seguridad y las fuerzas de inteligencia, la calidad de la democracia depende de la calidad también de ellos. Y la verdad nadie, por temor, porque hay que reconocer que la dirigencia política, quienes gobernaron o quienes estuvieron en las grandes fuerzas de oposición, nunca se animaron a poner contra la pared al sistema de inteligencia, porque el sistema de inteligencia es un enorme poder, que conoce vida y milagra de cada uno de los dirigentes políticos, gremiales, de las fuerzas armadas, de los magistrados. Acá hay que, por eso, hay que desangrar al chancho, hay que meterle el cuchillo y hay que brindar información sobre toda esta madeja que es peligrosa para la sociedad y la democracia. Bueno, ustedes escuchaban primero a Gerardo Morales por parte del radicalismo y luego a Pino Solanas. La verdad es que lo que decía Gerardo Morales es que ellos hoy no debatían la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia porque no se discutía una agenda mucho más amplia, que también estaba el tema de los espías y de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y Pino Solanas que casi desliza y casi se contradice porque dice ningún gobierno hasta ahora se atrevió a ir a fondo en este tema. Bueno, le preguntamos luego si esta no era una oportunidad perdida por parte de la oposición ir a dar el debate. No, en estas condiciones no querían.